Fue una vacunación que duró un mes completo, empezó el 2 de diciembre y terminó el 30, con resultados más que positivos para la ciudad. Se han colocado más de 1.100 dosis, tanto a perros como a gatos. Se visitaron todos los barrios de la ciudad, instalando 15 puntos de vacunación. Y se ha hecho por primera vez con los tres veterinarios que tienen consultorio en la ciudad de Villanueva, con el acompañamiento de lo que fue el Colegio Veterinario de la Provincia de Córdoba, quien otorgó los certificados oficiales que cada vecino se fue llevando, digamos, posterior a la vacunación de la mascota, ¿verdad? Lo que sí se hace en primer lugar es una gran campaña sanitaria que hacía mucho tiempo que no se hacía en Villanueva y fundamentalmente, digamos, en prevención de lo que es la rabia, que por suerte en esta zona está erradicada, que hay algunos problemas en el norte del país, pero en esta zona está erradicada por las campañas de vacunación que se hacen en todas las localidades, desde la provincia particularmente, con un gran compromiso de los gobiernos locales y del Colegio Veterinario de la Provincia de Córdoba, que exige que anualmente se coloque la dosis que tiene una duración, como te digo, de un año. La primera etapa que concluyo el 30 de diciembre se va a completar con una segunda, que la intención es que comience el primero de marzo, porque ya nos están quedando mil dosis para seguir colocando en diferentes sectores que por allí no se ha llegado. Tenemos barrios muy populares en cuanto a que son perros y gastos, como el barrio Los Olmos, Residencia de la América, que se ha llegado en gran cantidad y porcentaje a vacunar. Lo que sí también es importante rescatar en esta cuestión sanitaria, y que es poco común por allí, que se convierte en políticas de gobierno, es también encargar las campañas de esterilización canina, que se suma a esto de la vacunación, que ha tenido un gran resultado y hay un gran pedido de los vecinos que se ha observado en los momentos de la vacunación, que siguen pidiendo esterilización. La intención es extender esta campaña a partir de marzo también y ya trasladarlos, que son perros, machos y gatos. Se había hecho una primera etapa con perras, y en donde se operaron más de 150 animales. Por suerte, la gran mayoría de los perros callejeros, al estar acostumbrados a estar en contacto permanente con la gente, digamos, no son agresivos. Pero en estos casos, cuando se recibe la denuncia, actúa la parte de lo que es seguridad ciudadana en, digamos, ir a sacar al animal de la calle y llevarlo al lugar donde lo alberga el municipio por un tiempo, y luego, una vez vacunado y esterilizado, lo vuelve muchas veces al lugar de donde era, porque consideramos a ese tipo de animales como animales comunitarios.